Bueno, que no pasa nada porque acá está alto, o sea... Lo que veo es que me está tocando el agua acá abajo, abajo de las patas, boludo. Y nota que me toca el agua. Acá adelante, boludo. Mirá, el agua está brillera, boludo. No veo en la calle, boludo. No veo en la calle, no. No en primera, Juan, no en primera. Ay, nos quedamos, nos quedamos. No, no, no. Nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos. Nos quedamos, gorda, nos quedamos. Dale, Juan, dale, no, floque, no, floque. Me metí en la cosa, boluda. Cuidete por ahí, boludo. Ay, Dios. Ay, no, lo mojé. No sé ni por dónde voy, boluda. No pasa nada, boludo. ¿Te has roto agua? Vale, vale, vale. No, se me queda el auto, la concha a su madre.